Un médico que reflexiona sobre su entorno, las circunstancias que determinan las intervenciones públicas en la gestión de los recursos, lo que les pasa por la cabeza a las personas a la hora de actuar en momentos decisivos, cruciales, y además predica con el ejemplo, que esta es la mejor descripción del doctor Barrueco. Ediciones Universidades de la Bancas, la editorial más antigua de España. Y este es el libro más reciente que se presenta en nuestro país, simultáneamente se estarán presentando otros, pero hay un hilo entre lo primero y lo más antiguo y lo más nuevo. Y no creo que haya otra obra más adecuada, más pertinente en el momento actual. Puede que la pandemia no transforme en positivo nuestra forma de ser, pero eso ocurrirá si somos incapaces de pensar. Hemos aprendido algunas cosas de la pandemia. Primero, que lo más importante es la protección de la salud. Esto lo intuíamos, era un tópico, un lugar común. Ahora es una realidad indiscutida en la mente de cada persona. Como ven, el libro está ilustrado con esa mesa del silencio, que me decía ahora Miguel, entre bambalinas, que le parecía una ilustración magnífica, porque de alguna manera demostraba parte de la esencia de la obra en sí misma, una obra compilatoria, como saben, de una serie de artículos que fue publicando a lo largo de más de un año en la prensa periódica de diferentes diarios. El libro que hoy se presenta es, como se ha podido comprobar, el resultado no solo de un obligado silencio motivado por una pandemia que dejó y sigue dejando, callado al mundo, sino también el resultado de un buscado sigilo que ha permitido reflexionar a su autor en temas de gran actualidad e interés social. Las reflexiones siempre críticas desde su larga perspectiva de la trayectoria docente y profesional y, además, siempre comprometidas con un punto de vista de defensa de la sanidad pública, con una vocación médica de ayuda al paciente, de colaboración en la comunidad. En principio, el leitmotiv era la pandemia y, por tanto, estaba claro el periodo de la pandemia. Era lo que tenía que meter o incluir en el libro. Pero pronto deseché esta idea, deseché la idea de ajustarme estrictamente a la época más dura de la pandemia, porque me di cuenta que era un planteamiento equivocado, y ello por dos razones. La primera, porque yo mismo había infravalorado la importancia de la pandemia, en mi columna del día 22 de febrero de 2020, es porque a finales de la primavera de 2021 parecía que el fin de la pandemia se acercaba, o al menos parecía posible que no fuera a durar mucho más. Y qué mejor que terminar el libro con una columna de optimismo titulada La primavera. Obviamente, nuevo error de cálculo. Seguimos en pandemia, no sabemos cuánto seguiremos, y obviamente aprovecho para recordar a todos ustedes que siguen siendo necesarias las medidas de prevención. Tiene el sentido de dar una visión global, pero además tiene también el sentido de mostrar la evolución semana a semana, porque parece que todos hemos borrado de nuestras mentes la dureza de la situación que hemos vivido, y creo que conviene recordarlo, o al menos no conviene olvidarlo, que no es lo mismo aunque lo parezca. Por ello, también he incluido en el libro algunos titulares de periódicos en fechas próximas a la publicación de cada columna, para que sirvan de referencia temporal. Las columnas, lógicamente, están mediadas por mi condición de médico y profesor universitario, y por ello, la defensa de la sanidad pública y la defensa de la calidad universitaria sobrevuelan constantemente mis referencias en todo ese periodo. Sin embargo, he procurado también reconocer y recordar, ya digo que estamos muy tendentes a olvidar lo que ha sucedido, he procurado también reconocer y recordar la contribución de muchos profesionales a la simple subsistencia de nosotros durante el periodo de máximo enclaustramiento. Estoy especialmente orgulloso de la crónica publicada el día 2 de mayo de 2020, justo antes de poder salir a la calle, dedicado a las cajeras de supermercado, en quienes quise personalizar a tantos otros que nos ayudaron a sobrevivir. Recordemos, a sobrevivir. Gracias.